La Universidad del Valle Sede Pacífico ha detectado que existe una muy baja calidad de los jóvenes que han recibido el programa de logística portuaria. Baja calidad educativa ha sido detectada en los estudiantes que han ingresado a la Universidad del Valle Sede Pacífico en el marco del programa logística portuaria. Consultada Clara Ciandua, coordinadora del programa de comercio exterior de la Universidad del Valle, dijo que en estos momentos se está reforzando la calidad de las personas que ingresan para que a la hora de ser profesionales estén altamente calificados. La Universidad del Valle siempre lo primordial va a ser la calidad. ¿Qué va a hacer la Universidad del Valle? Va a manejar competencias. Al manejar competencias están nuevos estudiantes que entraron, no significa que no van a ser competentes. La universidad va a enfocarse en áreas más específicas y les va a dar más énfasis a esas áreas y va a sacar a los estudiantes mejor capacitados. Con la implementación de este programa se contribuye a que el sector portuario tenga mano de obra calificada de esa región, por lo que la universidad continuará con su trabajo para que la calidad de los estudiantes mejore a la hora de ser profesionales. Era algo muy pertinente para la ciudad. Entonces, no, es un programa que se necesitaba, gustó mucho de que fuera nocturno. Unas partes son nocturnos porque hay muchos que ya están trabajando pero necesitan estudiar. Entonces, en la noche fue muy acogido. Y también, en el día no, ha habido mucha demanda. Es más, en este semestre, para el periodo agosto-diciembre, van a volverse a abrir en otras áreas. Según lo dijo la coordinadora del Programa de Comercio Exterior, el trabajo de la universidad está centrado en las competencias. Lo que se busca es brindarle la oportunidad a los jóvenes bonaverenses de ingresar a este programa.